Baxi, es importante tratar esta problemática que está sucediendo en nuestra organización de pequeños y medianos productores. Como ustedes tienen conocimiento, se trabajó en una ley de fomento lechero que busca beneficiar a más de un millón y medio de productores lecheros. Esto se realizó el 22 de agosto del 2022, prácticamente hace dos años. Se ha solicitado a la gobernación de Cotopaxi, a los entes de control que les corresponde como es ARSA, Agrocalidad, el SRI, Defensoría del Pueblo. Sin embargo, no ha habido respuesta por la primera autoridad de la provincia que le corresponde desde el Ejecutivo, que es el gobernador de Cotopaxi. Solicitamos una mesa técnica interinstitucional, sin embargo, no se ha dado. De la noche a la mañana se canceló esta reunión, donde estaban convocados los productores, donde estaban convocados las pequeñas industrias, todos los diferentes sectores que les corresponde y los entes de control encargados. De la misma manera se ha trabajado en una ley de fomento lechero. Esto fue aprobado por más de 110 asambleístas. Ahora se cuenta con un reglamento de la ley de fomento lechero. Este reglamento se tiene que hacer respetar, porque es la voluntad del pueblo, de las organizaciones sociales, de las bases sociales. Los pequeños y medianos productores somos más de un millón y medio de productores lecheros, que tienen tres, cuatro, cinco vaquitas, que subsisten del precio justo de sustentación. Hacer referencia a este documento muy importante referente al artículo 43, que son los mecanismos de fijación de bonificación. Aquí en este documento, que es el reglamento, se hace mención referente a los predios libres de brucelosis y tuberculosis bovina, que es un centavo adicional de los 50 centavos, que ahora es el precio de sustentación. Y las buenas prácticas pecuarias, que también es un centavo. Pero también en la calidad higiénica, calidad sanitaria, calidad de composicional, nos quieren imponer bajando 8 centavos. Nuevamente estaría 42 centavos, con unas tablas que nos quieren imponer, sabiendo que dentro de la ley de fomento lechero, en el artículo 23 y 24, hace mención del precio mínimo de sustentación, sin deducciones. Sin embargo, aquí en el documento, en el reglamento, nos quieren imponer la calidad higiénica, calidad sanitaria, calidad de composicional, sabiendo que nuestros pequeños y medianos productores producen leche de calidad. Pero en esa cadena de producción, las industrias desleales utilizan sosa cáustica, preservantes, conservantes, saborizantes, perjudicando así a los pequeños y medianos productores, imponiendo a ellos un precio. El precio de sustentación ya no es a 42 centavos, informarle a la ciudadanía, a nuestros productores lecheros. Ya no es a 42 centavos, ahora está anclado, está indexado a la venta directa al público, enfundado o pasteurizado en UHT a un dólar, se tiene que pagar a 52.4%. Esto quiere decir a 50 centavos a pie de finca la leche cruda, desde donde están ordeñando nuestros pequeños y medianos productores. Exigimos que se cumpla el reglamento de la ley de fomento lechero, que se cumpla este instrumento ya que fue trabajado con los pequeños y medianos productores, que se cumpla lo que dice la ley en el artículo 23 y 24, el precio mínimo de sustentación de 50 centavos, sin deducciones, porque los pequeños y medianos productores en la calidad higiénica de UFC, que son las unidades formadoras de colonia, que hace mención para la leche de los porcentajes, la calidad sanitaria, se ha cumplido todas las células propias del animal y los predios libres de brucelosis que se ha estado cumpliendo en cada uno de los diferentes atos ganaderos. ¡Gracias!